Música Hola como estan? Bienvenidos al canal con un nuevo parme Con esto ¿Vale? 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 A ver si funciona Ok, si Ya tenia Ahí en la consola Ya vimos Si yo Voluntaje Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si ¡Vamos! 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 ¡Ah, que se llama! ¡No te preocupes! ¡Nagisa Nuri! ¡Vamos! 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 Mi... ¡Vamos! Sonido difícil Tamar ¡Vamos! Cosimo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, comisín! ¡Ah, se los hicieron muy bien! Pese a romper el bote. ¡Sí, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Ya, un saludo! ¡Lo que sé! ¡Es ojo! Rosy. No, no, no. Ay, ¿qué haces? Está mejor. Y no hay necesidad de estar usando comidas. Y no hay necesidad de estar usando comidas. Y no hay necesidad de estar usando. Y no hay necesidad de estar usando comidas. 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 Si, así si funciona Por cierto Me di cuenta que en el Honkai Ya les dieron 200 ¿Qué? Ahí 200 ¿Cuánto eran? No eran 200 de resina Ya que Que llevan Ay cabrón, ya tan rápido ¿Cuántos son? Y en estos 3 años Que les andan pidiendo que aumenten La resina en el Genshin Nada, que aumenten Este Ay, ahí no me lo dejé ¿Dónde lo apunté? Se me olvida 40, si faltan 6 Faltan 6 De cambios mecánicos ¿De qué? De copelia, ¿no? Sí Sí Sí, sí, faltan Seguirle Seguirle El de la espada Esta Es ¿Lo hace más daño? No creo No creo No creo Hasta que encima No creo La No creo ¿Qué macho? ¿Qué macho? Sonido ¿Qué macho? Nos Un 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 El Sonido ¿Voy? Estoy Un Una Un Creo que me voy a quedar con este mismo equipo Lumini, Eula, Layla y Stakokichonubi para enfrentarme a este pinche Creo que ni el pinche gusano de encima Los reptiles estos del canón Quiero un tanto Tanto trabajo para ocuparme a destruir ¿Quién más? Me he enfrentado al gusano ese del desierto Tanto que estén primero en mi Y al este Voy a ir a los heraldos del abismo Tampoco sé, he ido a fermer Ahí está Casi nos escucha mucho amigo Los reptiles este del canón Me he enfrentado al contra Quiero un poco me voy a matar Y ahora en muchos ¡Suscríbete! 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 ¡Sangres! Se vi bien, loco. Ah, eso es malo. Yo creo que voy a seguir farmeando este pinche bot. Para acostumbrarme a... Así. Sí. Oh, saco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!